Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de primera categoría. Hoy tenemos con nosotros a Pascual Montparlé, seleccionador español de ciclismo en ruta. Muchas gracias por atendernos, Pascual. Hola, muchas gracias. Lo primero de todo, ¿cómo lleva esta vuelta a la normalidad en el ciclismo? Pues trabajando mucho, con muchas ganas y con mucha fuerza por la gran responsabilidad de todos los ciclistas al convocarlos para las distintas concentraciones que estamos realizando. Así que con mucho trabajo, pero al mismo tiempo, la verdad es que con las mismas ganas de seguir empujando. ¿Cómo cree que han afectado estos meses de parón total en el terreno deportivo? Pues yo creo que positivamente, positivamente porque hemos estado analizando números, vatios en diferentes test, en diferentes entrenos y los números son mucho mejores de los que todos nos podíamos imaginar. Yo creo que a la gente le hayan dado dos o tres meses de respiro en casa, de estar tranquilo, de no estar viajando, de no estar en concentraciones, de no estar en training camps, de no estar en competición. El nivel del estrés de los cuerpos ha bajado mucho y después cuando se han puesto a entrenar tranquilamente, sin tener la cabeza en ningún objetivo a corto plazo, yo creo que el cuerpo lo ha asimilado muy bien y estamos ahora ya trabajando en unos números que realmente no creíamos que íbamos a estar trabajando hace un mes o mes y medio. Es buena noticia escuchar esta valoración positiva de lo que ha supuesto el confinamiento, que no todo va a ser malo, por supuesto. Así es. ¿Tiene esperanza en que se pueda disputar sin mayores problemas todo lo que resta de temporada condensado en estos tres meses? Vamos a ver. Ojalá se pueda disputar todo y ojalá esta temporada acabe con la normalidad con la que planteamos esto durante el confinamiento. Vamos a ver qué tal va afectándonos este virus, este COVID y cómo podemos salir. Yo tengo esperanza, creo que los equipos están haciendo las cosas muy bien. Nosotros en la federación tenemos un plan anti-COVID muy duro cuando lo realizamos, pero bueno, está dando muy buenos resultados sin ningún ciclista contagiado y sin nadie del cuerpo técnico contagiado. Con lo cual, pues bueno, si todos hacemos lo que tenemos que hacer y trabajamos como tenemos que trabajar, pues por qué no podamos terminar esta campaña como se ha reorganizado durante el COVID. En la selección se han puesto rápidamente manos a la obra. Prueba de ello es la concentración que tuvieron en Altea, en Alicante, entre el 29 de junio y el 3 de julio. Cuéntenos un poco cómo fue. Bueno, nosotros necesitábamos darle normalidad a todo esto. Necesitábamos empezar a entrenar, necesitábamos juntar a la gente y teníamos que ser, la Federación Española de Ciclismo tenía que ser la primera a liderar todo esto. Creo que en estos momentos todos estaban esperando a ver qué hacía la Federación Española de Ciclismo y la Federación Española de Ciclismo, pues bueno, organizó una concentración con muchísimas medidas de seguridad. Vino muchísima prensa para ver qué estábamos haciendo y la verdad es que ha sido un tremendo éxito. Ha sido un tremendo éxito. Aparte de todo esto, entrenamientos, pues bueno, hemos podido preparar un poco el europeo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos podido valorar in situ a jóvenes talentos que el día de mañana tienen que liderar esta selección. Y también pues todo esto lo hemos podido hacer con algunos veteranos y con el máximo exponente que tenemos a día de hoy en el Ciclismo Español, máximo referente a nivel mundial, leyenda, que es Alejandro Valverde. Se ha visto muy buen ambiente, como ha comentado en redes sociales entre todos los convocados y precisamente de eso quería hacerle un par de preguntas en referencia precisamente a lo que ha dicho de toda la gran masa de jóvenes que se ha incorporado, hay muchas avias nuevas en la selección. Y también, ¿cómo se procedió a escoger la lista de convocados? ¿Es cierto que algunos equipos no permitían a sus corredores, no como el caso de los Izaguirre, que participasen en la concentración? Exacto, pues lo primero que hicimos es valorar la concentración, ¿para qué la queríamos? Pues lo primero es que teníamos el objetivo de estar en los campeonatos de Europa este año, ya que como bien sabéis, muchos años no hemos acudido a los campeonatos de Europa, porque se solapa esta carrera con la Vuelta a Burgos, a los 15 días tenemos la Vuelta a España, entonces nosotros como Federación Española lo primero que tenemos que hacer es velar por nuestros organizadores, velar por nuestros ciclistas y velar por nuestros equipos. Entonces el estar en algunos campeonatos de Europa era más perjudicial para todos estos estamentos, todos estos equipos que te he dicho, ciclistas y organizadores, que beneficiario. Por lo tanto, no hemos estado yendo. Este año, al cambiar las fechas y que podíamos ir, entonces este fue el primer objetivo. Segundo objetivo, pues ya ver qué ciclistas, digamos, top o ciclistas que han estado en los últimos mundiales con nosotros podían venir. Yo me puse en contacto con todos los ciclistas, todos los ciclistas querían venir, pero bueno, algunos equipos, pues por miedo al COVID, a esta pandemia, pues no les dejaron venir. Llámese Bahrein, Astana, también tengo que decirte que Mikel Landa, pues aprovecho también esos días que los tenía cerrados ya para reconocer ciertas etapas del Tour de Francia. Y después ya, pues contactamos con algunos jóvenes talentos que podían incorporarse a la selección, que han pasado por la selección desde Junior hasta Su-23, que han estado siempre conmigo. Y después, pues ya unos cuantos veteranos, como el caso de Luis Ángel Maté, que les ha trasladado muchísima experiencia. Y después, pues bueno, hemos tenido la gran suerte de que Alejandro Valverde, pues quisiera estar aquí y estuviera con nosotros y liderara esta concentración. ¿Tiene que ser una suerte para los más jóvenes de la selección, los que acuden por vez primera, convocados con la grande, con la soluta, el tener una masterclass de alguien como Alejandro Valverde? El tener a Alejandro Valverde en la selección española yo creo que es una gran suerte para todos. Bueno, creo no, es una gran suerte para todos. Sí, ha tenido que desde auxiliares hasta nosotros, federación, hasta yo como seleccionador. Pues bueno, es un ciclista admirado, es una leyenda del deporte. Yo creo que pocos ciclistas han estado rindiendo al nivel que ha estado él durante 20 años. Ya no pocos ciclistas, pocos deportistas en la élite han estado 20 años ganando y disputando allá donde hayan competido. Con lo cual es una suerte para todos, para todos los que lo podemos compartir y para todos los aficionados que podemos decir que es español y que somos de la selección española. Primera categoría es un programa sevillano y estamos muy contentos por la importante presencia que tiene Andalucía actualmente en la selección. Cuéntenos un poco cómo se han desenvuelto Juan P. López, Juan Jolovato y Luis Ángel Maté. Bueno, pues Luis Ángel Maté es un ciclista que, como todos sabéis, ya es muy experimentado. Luis Ángel Maté es uno de los veteranos de este pelotón. Es un ciclista que me gusta mucho porque siempre te aporta cuatro toques en momentos puntuales que va muy bien en el grupo. Después tenía muchísimas ganas de volver a tener a López aquí porque López, pero bueno, como todos sabéis, ha tenido una época un poco mala, murió un familiar suyo, eso le afectó bastante y ha tenido una época que no ha rendido al nivel que todos esperábamos de Juan Jolovato. Ahora este año, ya desde el año pasado, le estoy viendo que está cambiando el chip, este año le he visto muy bien y yo, bueno, pues confío en Juan Jolovato para este europeo. Yo creo que puede estar muy adelante y puede rendir muy bien, por eso está aquí. Estamos trabajando ya en ese objetivo con algunos ciclistas que le pueden ayudar y pueden liderar también esa selección española junto a él y esperemos que siga, pues bueno, igual de bien. Y después el tema de Juan P, pues Juan P es un ciclista recién pasado este año al World Tour, un ciclista joven, escalador puro, que tiene mucha gracia, que tiene mucho brillo, mucho talento y que yo quería tener aquí, pues junto a Fernando Barceló, junto a Samitier, para que ellos ya pues fueran viéndose aquí en la selección, no perdieran el hilo de la selección, ya que estos tres ciclistas son ciclistas que han estado en todas las categorías de la selección y que siguieran estando con nosotros, porque también eso, pues se pierde, se pierde esa familiaridad que hay. Entonces, pues bueno, lo trajimos aquí sin más presión que siguiera sintiendo que esto es su casa. Tiene los dos grandes objetivos para esta temporada, como ya ha comentado, el europeo y el mundial, especialmente el europeo, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se lo plantea? ¿Tiene ya algo pensado de aquí entonces o va a estar pendiente del transcurso de las primeras pruebas que se celebre? No, lo que hablé aquí es, pues un poco el que lidera en esta selección, Barbero y Lobato, a esperas de Cortina, a ver a Cortina si lo meten en el 8 del Tour de Francia, si no lo meten, si no lo meten sí que me gustaría que estuviera con nosotros en el europeo y a partir de ahí, pues vamos a esperar a ver la Vuelta a Burgos y vamos a ver cómo funcionan los ciclistas y ya, pues veremos a quién vamos a llevar a correr el europeo junto a estos tres que a priori tengo en la cabeza y si no pasa nada, tienen que estar ahí liderando esta selección. El recorrido del Campeonato del Mundo de este año, que tiene 4.384 metros de desnivel y 244 kilómetros de longitud es durísimo, más duro incluso que el que ya ha conquistado a Alejandro Valverde hace dos años. ¿Cómo lo valores? Bueno, pues en principio es positivo para nosotros. En principio que sea el Mundial así duro, que sea en Suiza, es positivo. Después, vamos a ver qué día nos sale. Si nos sale con agua y tal, pues ya no será tan positivo para nuestros ciclistas. Y después tenemos un hándicap importantísimo antes de todo esto, que es el Tour de Francia. El Tour de Francia es el máximo exponente a nivel mundial de ciclismo donde todos van. Entonces ahí vamos a ver, nuestros ciclistas van a disputar el Tour, con lo cual vamos a ver qué ciclista sale bien de forma de este Tour de Francia o qué ciclista nos puede salir lesionado. Entonces, resumiendo, hoy estoy muy motivado con ese circuito, con los ciclistas que tengo, pero tengo que tener calma y no adelantarme hasta que el Tour me saque los ciclistas, pues como Dios manda. ¿Está confiado entonces de que a priori tiene el equipo español posibilidades en Suiza? Mira, más que confiado de que el equipo tiene posibilidades, diría una cosa. España, en la selección española de ciclismo, debe de acudir a todos los europeos y a todos los mundiales a disputar. Pues venga mejor o peor. Somos un país de tradición ciclista, somos un país de tradición de campeones y la gente lo que quiere es que acudamos a estas citas a disputar. ¿Este año el circuito nos viene mucho mejor? Pues sí, mejor, pero a los años que nos ha venido peor, tenemos que ir con las mismas ganas, con la misma actitud que vamos a tener este año, como fue el año pasado. El año pasado fue un mundial que se nos puso todo lo mal que se nos podía poner y al final estuvimos en carrera, lo luchamos, lo peleamos y logramos meter a Gorka y Zagirre en ese top 10 y casi logramos meterlo en el corte bueno. Con lo cual tenemos que tener siempre este objetivo de ir a hacer las cosas bien y tener siempre muchísima actitud en carrera, la semana antes, a la hora de afrontar cualquier europeo o cualquier mundial. Como ha comentado, va a depender mucho todo también de la resolución del Tour de Francia. Teniendo en cuenta que Alejandro Valverde ha confirmado su participación allí, ¿si acaba el Tour en buenas condiciones, la idea es ir todos a una con él? Ahora te puedo decir que sí, pero después tengo que valorar esta semana cómo está el tema, cómo tenemos otros rivales y estudiar cuál va a ser la mejor estrategia. Lo que sí que te puedo garantizar es que Alejandro Valverde es nuestro líder en la selección española y es un ciclista capacitado y que ha demostrado que puede liderar esta selección. Vamos a ver dentro de un mes cómo estamos y cómo afrontamos esta carrera. Quería preguntarle también qué balance hace de su propio papel al frente de la selección desde que tomó las riendas de la misma en diciembre de 2018. Bueno, yo el balance no creo que lo tenga que hacer. Yo creo que lo tendrá que hacer el presidente de la federación, lo tendréis que hacer vosotros, lo tendrá que hacer el aficionado. Yo lo único que he hecho desde que estoy en esta casa o desde que estoy al frente de la selección española élite es trabajar, trabajar, trabajar y tener actitud y ser serio. Al final creo que con estas dos cosas, con trabajo y con actitud y sobre todo con trabajo en equipo, las cosas salen y salen bien. Así que con mucha ilusión de que todo este trabajo y esta actitud que estoy poniendo nos traigan cosas bonitas al ciclismo español. Está ilusionado de cara a retos bastante próximos, como pueden ser los Juegos de 2020 que finalmente se van a celebrar el año que viene. Sí, ya este año estaba súper ilusionado para mí, pues el poder dirigir a la selección española en los Juegos Olímpicos creo que es una oportunidad única que tengo y que la tengo que aprovechar, la tenía que aprovechar este año. Este año no ha podido ser. Tengo que decirte que termino contrato este año con la Federación Española de Ciclismo, espero renovarlo y espero poder estar en las Olimpiadas con toda esta gente, con todos estos ciclistas tan buenos que tenemos. Y si puede ser con la leyenda del ciclismo actual o del deporte español que es Alejandro Valverde, pues fíjate, mejor que mejor. Parece que el murciano tiene tantas ganas como usted de acudir a la cita y de poder hacer el mejor papel posible. Sí, date cuenta que las Olimpiadas al final cuando hablas con cualquier deportista, con cualquier deportista ya retirado, le preguntas por uno de sus mejores recuerdos y siempre te dice el haber estado en las Olimpiadas de tal sitio, el haber estado en las Olimpiadas de cual sitio, el haber sido olímpico. Al final unas Olimpiadas son una magia, es una explosión de ilusión, es una cosa indescriptible. Entonces, para todos los que trabajamos en el deporte, para todos los que son deportistas, el poder estar ahí, el poder liderar tu selección o el poder competir bajo tu bandera, creo que es una de las cosas más bonitas y que mejor recuerdo te pueden llevar para toda la historia de tu carrera deportiva. Por eso él está tan ilusionado. Queríamos, para cerrar ya, preguntarle, ha tenido la oportunidad de estar con las próximas generaciones, por así decirlo, del ciclismo español, las que tomarán el relevo de Valverde cuando se acaba retirando algún día. ¿Qué futuro cree que tiene el ciclismo español? Pues mira, he podido estar con todas estas generaciones, pero ahora me pillas en la concentración que estamos realizando de tecnificación y estoy aquí con las categorías junior. He estado varios días con ellos, estamos entrenándoles, estamos explicándoles sistemas de entrenamiento o gimnasio para hacer durante todo el año. Entonces, eso sí que creo que soy un loco de las categorías base y creo que es una cosa que no tenemos que dejar y que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y machacar siempre porque ahí es donde está nuestro futuro. En base a la pregunta que me haces, te digo que, punto número uno, al ciclista, al crack, al Valverde, al Indurain, al Curito, al Contador, al Freire, pues ese ciclista tiene que tener una genética, tiene que parirlo su madre o su padre. No se hace, el campeón nace. Pero bueno, sí que tenemos otros muchos ciclistas que van a estar en un nivel muy, muy alto, que están dando unos números brutales, que están ganando carreras, etapas en el Tour del Porvenir, están ganando el Tour del Porvenir, están haciendo medallas en Europeo, están pasando de juniors aquí por World Tour, con lo cual el aficionado español tiene que estar muy ilusionado con todas las generaciones estas que vienen por detrás. ¿Tiene capacidad y potencial España para estar peleando por medallas en los mundiales en categorías inferiores, como las junior o las sub-23? Pues tiene capacidad y tiene potencial. Lo que pasa que eso hay que trabajarlo mucho también, eso hay que igual adelantar muchísimo la maduración de nuestros ciclistas. Por H o por B, el deportista español ha sido siempre un deportista que ha madurado mucho más tarde. Pues no sé si será por la genética, no sé si será porque aquí en España hacemos las cosas bien y en categorías inferiores tampoco los machacamos de kilómetros. Por una de las dos cosas es, entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas ahora con ciclistas jóvenes a mundiales europeos, y sí, hemos cogido medallas. No hace mucho, o sea, creo que hace dos años en el europeo al mismo día cogimos una medalla de plata y otra de bronce, una en junior y otra en sub-23. Pero bueno, no es lo habitual. Lo habitual es que el ciclista español llegue al campo profesional con 22, 23, 24 años y empiece a subir y a subir y a subir y con treinta y pico años siga en plenitud frente a otros ciclistas de otros países que les pasa al revés. Pasan 24, 25, 26, 27 años y ya empiezan a decaer, a decaer y ya dicen, ostras, con lo que andaba un tal ciclista o cual ciclista y ahora pues ya no es un primer espalda, ya se ha quedado de gregario y cuando te enteras de la edad que tienes dices, ostras, qué raro. Entonces, pues bueno, no sé si será mejor o peor no coger ahora medallas, pero lo que al final cuenta es que nuestros ciclistas están un montón de años en la élite mundial. Pues eso era todo. Muchas gracias por su atención. Paco Almon Parler, seleccionador de la Selección Española de Ciclismo en Ruta y mucha suerte para estos objetivos importantes de este año. Su suerte será la nuestra. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, a seguir teniendo actitud, trabajando en equipo y a ver si llegan todos estos resultados que todos esperamos. Fantástico, un abrazo. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!